3 mil millones de dólares sería el monto de lo que pudiera empezar a recuperar Venezuela a partir de la firma en México del segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo. Para el jefe de la delegación del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, esto no es todo, pero es un gran paso. El espíritu del acuerdo firmado en México por el gobierno de Venezuela y la oposición radical es abordar las necesidades sociales más urgentes de la población con los recursos bloqueados en los bancos extranjeros. Nosotros queremos anunciar que por vía de este acuerdo estamos rescatando más de 3 mil millones de dólares que van directamente al financiamiento de educación, de salud, de electricidad, a la atención directa de las víctimas de las tragedias por las lluvias torrenciales que ha sufrido Venezuela en los últimos meses. De acuerdo a la delegación del gobierno venezolano, los 3 mil millones de dólares son apenas una fracción de los más de 20 mil millones que están retenidos por el sistema financiero internacional. Además de la educación y el sistema eléctrico, estos fondos serán destinados para el sistema público de salud. Por vía de este acuerdo vamos a adquirir los medicamentos para más de 60 mil pacientes con cáncer de Venezuela. La recuperación del programa de radioterapia, que fue un programa bandera en los tiempos en que podíamos responder sin que los recursos de Venezuela fueran sustraídos o robados por nadie. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno nacional, remarcó que si bien la conformación del Fondo para la Protección Social del Pueblo contará con el apoyo y asistencia de la ONU, este será administrado de acuerdo a las leyes venezolanas. Esos son proyectos que, aun cuando estén en un fondo, como así está establecido, que todos acordamos, que será creado por la Organización de Naciones Unidas, va a ser administrado por Venezuela, por las leyes de Venezuela, amparado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con los procedimientos que el gobierno bolivariano tiene establecidos en su Ministerio del Poder Popular para la Salud, en su Ministerio del Poder Popular para la Electricidad, en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, en el caso de Protección Civil, en los mecanismos que tiene de relación con las multilaterales, que son mecanismos bastante claros y que han estado establecidos a lo largo del tiempo. Si bien este acuerdo social entre el gobierno de Venezuela y la oposición radical se firmó en México con la facilitación de Noruega, los avances sustanciales se consiguieron en Caracas. Nos funcionó mucho un mecanismo que fue discutir profundamente en Caracas, en privado, y esa discusión que dimos en Caracas nos permitió un acuerdo suficientemente exhaustivo, suficientemente profundo, con una claridad y una precisión en cuanto a cada uno de los proyectos que están en los anexos de esos acuerdos. El jefe de la delegación del gobierno de Venezuela destacó que este acuerdo en México es auspicioso, y al mismo tiempo el más importante en materia social firmado en la historia de nuestro país.